Ante el descubrimiento de los primeros casos de coronavirus en México, Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, indicó que a través de las 22 radiodifusoras de pueblos originarios se transmite en 33 lenguas indígenas información al respecto. Expuso que desde el viernes se dio la instrucción de que en el sistema público de radiodifusión se emitan mensajes preventivos sobre la propagación del COVID-19. Se busca que la información que se brinde a los pueblos originarios será sin caer en el amarillismo y con mucha seriedad. El funcionario federal estimó que el mensaje llega aproximadamente a 16 millones de indígenas en 17 estados del país y regiones muy apartadas.